Continúan los actos vandálicos en Albacete, ahora en los aseos del Parque Periurbano de La Pulgosa. Este es el aspecto en el que se encuentran los aseos. Los desperfectos ocasionados han obligado al Ayuntamiento a cerrarlos mientras se lleven a efecto las reparaciones pertinentes. Además, hace 10 días ya se registraron otros actos vandálicos en La Pulgosa y hace unas semanas en los recién estrenados parques puestos en marcha en la ciudad dentro de la Estrategia Europea EDUCI. Desde el Consistorio Albaceteño y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete se hace un llamamiento al civismo.